El espacio de 109 evidentemente ha generado dentro del Frente Amplio un rol de articulación importante vinculado, por ejemplo, a la generación de un sublema bastante grande. Tal es así que en ese sublema lo integramos todos quienes tuvimos una expresión electoral en las elecciones internas apoyando a Yaman Dugorsi. O sea, estamos acostumbrados a sublemas en términos generales más chicos. En este caso es un sublema que tiene mucha cantidad y variedad de listas, todas las que apoyaron a Yaman Dugorsi en la interna y alguna más. Y de alguna manera el espacio 609 lo que ha hecho es articular con distintos grupos políticos dentro de la estructura del Frente Amplio. Por ejemplo, articulado con lo que es la diputada Cristina Lustenberg y su espacio político. En el entendido de que Cristina es un activo del Frente Amplio vinculado a políticas de salud. Es claro, su liderazgo en el tema concreto de la primera infancia y la salud. Y por eso, en el caso del grupo de Cristina Lustenberg y el espacio 609, generaron un acuerdo en el cual ella va a ir en la lista 609 en el Senado, en el cuarto lugar, más allá de que ella va a sacar su lista en cada uno de los departamentos a lo largo y encho del país. Algo similar sucede con nosotros. O sea, UNIR, Unión de Izquierda Republicana, ha tenido ese mismo contacto y trabajo conjunto con el espacio 609. El espacio 609 entiende que es un activo que nosotros estemos en el Parlamento a partir de la próxima administración, en el entendido de generar una bancada fuerte, con experiencia y también juventud.